Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Demer Méndez. Gracias, señor presidente. En esta tribuna se miente mucho, se miente de manera muy habitual, con mucho descaro para descalificar al contrario. Y además se miente gratis. Pero hoy he venido a decirles una serie de verdades sobre Vox. Vox no niega la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres existe. Negar que exista la violencia contra las mujeres, además, es que es ridículo. Es como decir que el agua no moja. Pero la violencia es algo muy serio, señorías. La violencia es algo que hay que combatir con precisión, que hay que combatir con profesionalidad y, sobre todo, con perspectiva de éxito. Lo que Vox hace es criticar el dogma feminista de la violencia machista. Lo que Vox hace es criticar la simplificación y la utilización que hace el feminismo de la violencia contra las mujeres. Porque el feminismo define la violencia machista, los feminicidios, como la violencia que ejerce un hombre sobre una mujer, pareja o expareja, por el hecho de ser mujer. Lo que dice el feminismo es que a las mujeres las asesinan por ser mujeres. ¿Y por qué esos mismos asesinos luego no van por ahí asesinando mujeres? ¿Por qué cuando en el resto de violencias observamos cómo se mata a los niños, a los mayores, no se les mata por el hecho de ser niños o por el hecho de ser mayores? Esto no es solo una irresponsabilidad, señorías. Esta simplificación, esta frivolidad no es solo una irresponsabilidad. Es que, además, es mentira. Señorías, en el seno del hogar hay muchas violencias. Y no les matan por lo que son, les matan por muchas causas. La violencia es multifactorial, como además ha dicho recientemente un criminólogo, un policía, Samuel Vázquez, en un vídeo que les recomiendo que vean. Señorías, además ustedes, como gran relato, el feminismo como gran relato, necesita que le avalen los medios de comunicación. Y así es como ustedes van construyendo este sinsentido, el diario público. El machismo mata, el negacionismo mata, el patriarcado mata. A las mujeres, claro, solo los hombres. Cuando matan a una mujer en Granada, su pareja, ustedes dicen, el machismo mata. Sigue matando. El machismo mata en Granada. A una mujer la matan en Granada causa machismo. Sin embargo, cuando una mujer, casualmente, además inmigrante, en situación administrativa irregular, mata, descuartiza a una niña y la mete en una maleta, sus medios de comunicación lo que titulan es Una mujer sin hogar, con problemas psicológicos, la principal sospechosa de matar a Lola, la niña hallada en una maleta. Aquí hay problemas psicológicos para el feminismo. Cuando matan a una mujer, perdón, cuando una mujer en Fuenlabrada mata a su marido con un cóctel de fármacos, entonces ustedes también titulan que esta mujer tenía problemas psicológicos. Cuando una mujer mata a su madre, también su titular es que la mata por tener problemas psicológicos. Cuando una mujer degüella a su bebé en Villa Marsant, la degüella porque tiene ideas paranoides. Ese es su titular, una mujer con ideas paranoides degüella a su bebé en Villa Marsant. ¿Por qué simplifican ustedes esta violencia? ¿Por qué hacen ustedes esa doble vara de medir? ¿Por qué? Porque el relato del feminismo hegemónico necesita un enemigo, necesita combatir algo, necesita un fantasma, necesita el machismo y el heteropatriarcado para seguir existiendo. Y esta simplificación tan burda, tan frívola y además tan irresponsable, tiene una solución para ustedes, que es la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley 1 barra 2004, tan injusta, que ha sido tan injusta para tantos varones en nuestro país. Porque su lógica, su sentido común es que si matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, las matan los hombres porque los hombres son machistas. ¿Cuál es la conclusión con la que además ustedes han legislado en esta Cámara con amplio consenso? Les quitamos los derechos fundamentales a la mitad de la población. Creamos tribunales de excepción para ellos, les quitamos la presunción de inocencia e invertimos para los varones, por el hecho de ser varones, eso sí, la carga de la prueba. Pero ¿cuál es su resultado con la Ley 1 barra 2004? Su resultado es ninguno. Porque las víctimas no descienden, porque ustedes utilizan la violencia contra las mujeres. No les importa que haya violencia contra las mujeres. Ustedes la utilizan. Las víctimas no descienden, pero además su solución es muy pequeñita, porque su solución niega que ocurran otras violencias en el resto de los hogares. Y además su solución niega los factores y las causas de esa violencia. Es decir, que su solución es tan pequeñita que ni siquiera cabe en ella la criminología. Solo hay una violencia y solo hay una causa, que es el machismo y el heteropatriarcado. Señorías, las violencias en las familias son algo muy gordo y hay que tomárselo muy en serio. Y hay que legislar con sentido común. Pero ustedes no han venido aquí a eso. No les importa la violencia. No les importan las mujeres. Ustedes tienen un ministerio con más de 500 millones al que le han dotado para resolver los problemas y las preocupaciones de las feministas. Porque los estereotipos de género son preocupaciones de las feministas. Porque combatir el rosa y el azul es un problema de los feministas. Porque que la mayoría de las mujeres prefieran a los hombres que la masturbación es una preocupación exclusivamente de las feministas. Porque que no hablemos de la regla es una preocupación de las feministas. Porque el transezpecismo y el feminismo interseccional es una preocupación de las feministas. Porque que digamos niñes e hijes es una preocupación feminista. Que pintemos los bancos de colores es una preocupación feminista. Y acabar con el día del padre es una preocupación exclusivamente feminista. Esos no son los problemas de las mujeres. Las mujeres tienen otros problemas que a ustedes no les importan y ustedes no quieren abordar. Y ya termino, señor presidente. Las mujeres quieren bajas decentes. Las mujeres quieren que no les despidan por ser madres. Las mujeres quieren llegar a fin de mes. Las mujeres quieren que ustedes no demonicen a los hombres de sus vidas y les quiten los derechos fundamentales. Las mujeres quieren que ustedes no suelten como van a soltar los 800 violadores de manera irretroactiva por muchos parches que ustedes pongan ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.